¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que vaya todo muy bien. Estamos aquí para jugar el episodio número 2 del Camino FIFA 19. Alex Hunter, acabamos de fichar por el Real Madrid. Nos va a tocar jugar con la hermana, nos va a tocar jugar con Dani Williams, nos va a tocar jugar con Alex Hunter y seguramente nos toca jugar con tu corazón, amigo. Psicología inversa, no se suscriban a este canal, por favor, ni le den like, ni comenten, ni me sigan tampoco en la plataforma morada. Por favor, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no quiero poder vivir de esto, no quiero poder hacer vídeos diarios, no quiero poder hacer streamings diarios, directos diarios, hacer vídeos más largos. No, por favor, no lo hagan, no me lleven a esa vida, se los suplico, se los suplico, por favor, no le den like, ni comenten, ni hagan nada de nada. Sin más dilataciones anales, vamos a jugar el camino, episodio número 2 FIFA 19. Alex Hunter vive, la lucha sigue. ¿Me escucháis ahí bien y el audio también? Ahí, perfecto. El seteo Bernabéu, chavales, no te flipes demasiado. Bueno, a ver, no te flipes, eh. ¿Qué bichos solo hay uno? Eres una futura estrella. Todo está yendo muy rápido. Mira cómo te has comportado en la rueda de prensa. Es verdad, Alex, en el Real Madrid, con su señorío en la Villa de Madrid. Has hablado muy bien. La afición ya te adora y ni siquiera te han visto tocar pelota. Te adoramos, claro. Alex, solo sal al campo y haz lo que mejor sabes hacer. Coño, este es el de Iron Man, el otro. Antonio y yo, encantado. Ellos son los entrenadores con los que trabajas. Bueno, la verdad, aún estoy intentando creérmelo. Para eso estamos, para explicarte lo que es el Real Madrid. Jugaremos un once contra once. Antonio y yo en equipos contrarios. Tú un tiempo con cada uno. Muy bien. Mira, mira qué desmarque más bueno. ¿Y este? ¡Uy, uy, uy, uy! Alex, primer gol con la camiseta del Real Madrid. Primer gol con la camiseta del Real Madrid. ¡A la verga! Venga, un poquito de contra. Un poquito, un poquito de pasecito, pasecito prohibido para Hunter. Desde aquí, me la pela, tío. Hunter, tío, la madre que me parió. Tienes menos fuerza que un pedo, tío. ¡Qué clase! ¡Pum! Perfecto. ¿Quién metió? Lucas Vázquez. ¡Buf! Murió el fútbol, chicos. Mira a Gareth Bale, antes de retirarse jugando al golf. ¡Vale! Autopase con el palo, chicos. Más mil de IQ. Mucha gente aquí, me parece a mí. ¡Vamos, vamos, que lleve! ¡Buena! ¡Otro palo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Otro autopase con el palo, chicos! Palex Hunter siempre con la cañita de pescar, así. Vale, perfecto. Primer entreno. Primer entreno hecho. Control de balón. Condición física y sentido táctico. No mames, me voy con Modric, ¿no? Y con Isco, que ahí no se corre. ¡Hola, Gareth Walker! Joder, ha vuelto Gareth Walker también. Marcar goles solo es una parte de ser buen delantero. Escuchamos a Michael Jordan, por favor, chicos, ¿eh? Todo lo que nos diga Michael Jordan, atentos. Es importante saber crearte espacios como tener un buen fondo físico para poder esprintar incluso al final de un partido. Perfecto. Mil gracias, Michael Jordan. Objetivos. Personalización. Vale. No lo teníamos... Como lo he tenido que empezar de nuevo por el audio español. De nada, chicos, ¿eh? Lo que hago por vosotros. Sudadera no sé qué coño ponerme. Manga larga es que es todo feo como su puta madre. Esta bombera sí está muy bien. De apariencia. A ver aquí, el peinadito me quedo con este. Aquí me voy a poner el gorrión. Aquí me voy a poner un murciélago, por ejemplo. En la nuca me voy a poner el corazón con alas. En el brazo derecho me voy a poner una carpa japonesa. En el brazo izquierdo me voy a poner el meparto este, que está muy gracioso. Estas eran. Perfecto. Alturas de las medias, bajitas, que somos jugones. Y las tobilleras, blanquitas. Vale, este es el grupo de mentores que había puesto, ¿no? Que quería ser como un poco más dominante con la pelota. Tener un poquito ahí más de toquecito, ¿no? Mentores. Mira, tengo a Isco de mentor. Pues de cojones. De cojones voy con Isco. Me voy con Isco. Amén. ¡Grande, Michael Jordan! ¡Una polla! Lo vas a hacer bien, eres muy bueno. ¿Pero qué cojones es esto? Bueno, chicos, a partir piernas. Puedo lesionar a todos los jugadores ahora. ¡Mira, mira, mira, mira! Haciendo el delicioso con Kroos. ¿Qué pasa, Kroos? No te gusta ahora, ¿eh? Trata a reyes antes que... No presiona mucho, mira, ¿eh? No presiona. Yo creo que no presiona mucho. Debutar con el Real Madrid. Un sueño y su realidad. Hashtag nunca abandones. Al lado de Casemiro. Tenemos que hacer un 7. Marcar un gol y ganar el partido. Casi nada, ¿eh? Pídeme más, coño. Pídeme más. Ti, 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 ti. Venga. A jugar. A campeonar. Los que están con el iconito este para arriba, entiendo que son mis mentores, ¿no? Vaya partido de chufla. Vaya partido de chufla. De mierda. Mira qué pasecito te he dado. Equipo chico el Real Madrid, ¿eh? Si no es capaz de hacer una pared conmigo, equipo chico. Mira con dos, vio. ¡Ojo! ¡Suuu! ¡En el 88! ¡Grande Hunter! Reviviendo a este equipo chico. Golazo, ¿eh? Primer gol con el Real Madrid. Esto es historia, chicos. Illa, Illa, Illa. Hunter maravilla. Está gritando la plebe. Grande Hunter. De puta madre Hunter, de verdad. Siempre apareciendo en momentos importantes. Y tenemos más de un 7. Hemos cumplido al final todos los objetivos. Mira qué bien. ¿Puedo marcar otro? Lo voy a intentar. ¡Uh! ¡Violencia, árbitro! Condene eso. Había que intentarlo, chicos. No me juzguen. Solo Dios puede juzgarme. ¡Vamos, árbitro, cojones! Bien pitado. Y rueda de prensa. Que acaba de disputar sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid. Alex, ¿qué te ha parecido? ¡Una mierda! ¿Te imaginas? ¡Pum! ¡Una mierda! Por fin he encontrado mi sitio. Ah, por fin estoy en mi sitio. No, no, en serio. Va a volver de Galifidi. Yo creo que no Islam, eh. Me he imaginado llevando esta camiseta. Jugando en este campo. Y así ha pasado. Bueno, has deseado esto durante mucho tiempo. Desde que tengo memoria. Y cuando por fin he tenido delante a esta afición por primera vez. Me he sentido bien. Como si hubiera llegado donde me corresponde. Enhorabuena, Alex. Enhorabuena a ti, crack. Por esa pregunta más buena. Vale. Eh, 10 millones. Vale, hemos 10 millones con 81 y media. ¡Pruf! Vaya casita tiene el Alex Hunter, eh. Mientras tanto, Danny Williams. El más cancherito del Manchester United. A ver, Manchester United. Volvemos al Manchester United con Danny Williams. Le puedo... Le puedo... Le puedo hacer peinaditos también a Danny. Uy, sí, 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 sí. Influencer, tío. Se queda así. Que esté mola. Pues ya está. Si os gusta este, para adelante. ¿Quién chota sos? ¿Quién te conoce, amigo? No. En primer lugar, enhorabuena por tu mejora de contrato. Gracias. Es agradable ver que se valora al Williams. Pero, de todas formas, ¿crees que vas a tener los minutos que esperas? Especialmente en la Liga de Campeones. Bueno, tú no tienes minutos ni con tu mujer, man. Y me estás preguntando esto. La decisión depende del míster. Bueno, bueno. Se calentó. Cuando me veáis levantando la copa de la Champions League, lamentaréis haber dudado del Williams. Pero, ¿qué dice este borracho, hombre? Por favor, Danny. Acuéstate, anda. Acuéstate, borracho. Pero, ¿qué dice este flipao, la verdad? ¿Qué dice este flipao? La madre que me parió. Madre mía, el Williams. Tú se has fumado todos los porros de Ámsterdam. ¿Qué más pasa en la vida de este hombre? Vamos a jugar contra el Chelsea. ¿Qué tengo que hacer? Un 7. Meter un gol. Y gana el partido. Casi nada, chicos. Está David Luiz todavía en el Chelsea, ¿eh? ¡A la verga! Primer balón que tocamos. Mirad, Danny. Buena, mi hombre. Qué bien. ¿Williams? Sí, 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 sí. Sí, 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 Danny. Doblete de Danny Williams, ¿eh? Al final el periodista va a mamar huevo, ¿eh? La caca. ¡Buena la caca! Ah, no, no es Martial. Entonces, la caca nada. A punto de hacktrick nos hemos quedado con este man, con influencer ahora mismo. Dicen que tu tío Paco continúa arbitrando. Aquí, aquí era línea todavía el tío Paco. No era árbitro. Manchester, ¿seguimos todavía con Danny? Entrenamientos. Joder, con los entrenamientos. Me dan mucho a por culo los entrenamientos, la verdad. No fuerces mucho, hijo. A un random. A Danny Williams. Si no marcas cinco goles en cada partido, estás fuera. Literalmente. Ponme de punta. Ponme de punta. Estoy preparado. Necesitamos algo diferente para la Champions League. Algo que nos permita sorprender a los rivales. Pero jugar de nueve puro no es lo mío, jefe. ¿Cómo que no? Ponme, cabrón. Jugar de ariete es tu mejor opción para tener minutos en Europa esta temporada. El entrenador confía en ti, pero te falta mejorar el juego de cabeza. Bueno, supongo que podría intentarlo, jefe. De niño jugaba en esa posición a veces, pero no se me da muy bien. Pues que se te dé mejor. O estarás viendo los partidos europeos por la tele. Pero este calvo. Pero este calvo. ¿Pero qué coño le pasa conmigo, tío, al entrenador con Danny Williams? De verdad, ¿eh? O sea, a otros no fuerces demasiado, hijo. No fuerces demasiado. Y el tío ahí rascándose los huevos en el entrenamiento. Y estoy yo tan de chill y ya me jodieron. ¿Qué me voy a meter? Me voy a meter un poquito de aceleración. Que creo que va a estar bien. Un poquito de voleas. Y ya no tengo ninguno más. Pues ya está. Jugamos como Williams. Ojo que somos titulares, ¿eh? ¡Fuera coñas! Me has dado una ideaza. ¡Uy, qué asistencia acabo de dar ahora mismo! ¡Jualmata, ¿no? ¡Qué golazo de Jualmata, tío! Toma. ¡Mira qué asistencia! ¡Ay, joder! Bueno, pero mira el Chelsea también, ¿eh? ¿Cuánto se ha gastado el Chelsea siendo multimillonario casi? ¡Qué bien! ¡Qué golazo! ¡Qué jugada más bonita! Me ha gustado mucho esta jugada, hay que decirlo. Bueno, chicos. ¡Victoria, asistencia y gol! ¿Qué hacemos? ¿Este es el mismo periodista que me preguntó en el entrenamiento? Perfecto. Eres el hombre del partido. Mérito de mis compañeros. Vamos a ir super perfil bajo con Danny Williams. Le tienen que tomar en serio ya de una vez este man. Ahora el entrenador. ¿Cómo que has sido hombre del partido y has salvado a tus compañeros? Está fuera del equipo. Danny Williams. Respira. Entrenador automáticamente. Fuera del equipo. Kim Hunter, tío. No vamos con Kim. No me puedo saltar la historia de Kim Hunter, tío. Y la de Danny Williams también me la saltaría. ¿Y? Tienes suerte de no cruzarte con nosotros. Ah, sí, lo sé. Hubiera sido duro, ¿verdad? Que te elimine tu antiguo equipo. Tu sueño de triunfar en la Champions League destrozado. La verdad es que no me lo perdonaría en la vida. ¿Qué más quisiera? Se van a enfrentar en la final, ¿eh? Contra el PSG. ¿Qué pasa? ¿Qué Terry? ¿Qué Terry? ¿Contra el hermano? Lo sabía que íbamos a jugar contra él. Lo sabía. De repente nos han clavado el hermano por ahí en el primer capítulo. Y, bueno, ¿le pegaba o algo a este o qué? ¿Qué tiene miedo de enfrentarse a él? ¿Qué tiene miedo de enfrentarse a él? Se ha sudado de mi parte. Ah, me lo pensaré. Hasta luego. Adiós, adiós. Muy bien. Ah, Michael. Llegaste. Es que había un tráfico horrible. ¿Con quién nos ha tocado? Bueno, el sorteo ha sido emocionante. ¿Cierro la puerta? Tío, se ha cagado mucho, Dani, ¿no? Se ha hecho mucha caca por enfrentarse contra su hermano. ¿Qué le pasa? Si eres un hombre de éxito, tío. Anuncias pescado frito y juegas en el Manchester United. Eres Dios. Eres Jesucristo para mí. No va a estafar. No va a estafar con la casa también, ¿eh? Este tío es un estafador. No me fío de él. Sí, sí, cojonudo. Me parece un listillo. Ahora hay cosas más importantes. Vas a enfrentarte a Terry en la Champions League. Y siempre te ganaba de niños. Hasta ahora. Sí. Sí, sí, pero ya no somos niños, ¿no? Eso es, coño, Dani. Mentalidad tiburón, coño. Revientale, muerdele el cuello. Desángalo. ¡Ah, coño! Matamos a Terry. Está muerto Terry para mí ahora. Le vamos a reventar la vida a ese pavo. Le vamos a meter una paliza en el campo que va a dejar hasta de ser mi hermano. De forma legal. Además, va a abrir un juez y va a decir, no son hermanos. Venga, vamos a ver qué se cuenta aquí. Jugamos contra Canadá. Vestuario de chicas, gente, no miren. Mentalidad ganadora 100%, ¿eh? Chicas, estamos ya clasificadas. Hoy, si nos meten 17, no pasa nada. Vale, vale, hoy jugaremos contra Canadá y saldrán a morder. Y van a morder porque solo nos han podido ganar tres veces. La última fue en el 2001. ¿Queréis que hoy sea la cuarta? No. Morgan, Hunter, seréis la pareja titular en ataque. La seleccionadora espera que este sea el comienzo de una hermosa amistad. Amistad basada en los goles. No hay que decepcionarla. ¿Entendido? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Con Alex Morgan, ¿eh? ¡90 de media tiene Alex Morgan! ¿Cuánto tienen? 90-92, Rapinoe. Pero bueno, y yo con 73. Todo súper realista, ¿eh? Juega como Kim. Yo súper realista, ¿eh? 76 de media. Jugando con 90-92. Vale. ¡Vamos allá! ¡A por todas y sin miedo! ¿Me está mirando? ¿Qué te pasa, payasa? Te parto la cabeza, ¿eh? Como me vuelvas a mirar así, te voy a dar una hostia que, vamos, te van a tener que poner hasta gafas para que no me mires. ¡Gilipollas! Y la escupo, además. ¡Adiós rogando y con el mazo dando! Vale, esta, la que tiene aquí esto es la que nos ha mirado mal, ¿no? Esta nos ha mirado mal. ¡Qué buena! ¡Morgan! ¡La pongo! ¡Rematen, coño! ¡Toma! ¡Vámonos! Espera, espera, espera. ¿Dónde está la que me iba a ganar? Es esta, ¿verdad? La del triangulito. ¡En tu cara, payasa! Y la escupo. ¡Hunter! Puro Alex Hunter, ¿eh? Definitivamente es una Hunter. Si le da el palo, por lo menos una vez al partido, es Hunter. ¡Qué golazo! Sí, 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 sí. Aquí hay futuro. Digo, como haga la misma celebración también, me parece una mierda, ¿eh? Ya lleva el mismo dorsal, que no la jodan. Vale. ¿Ves, por ejemplo, se destaca el mensaje? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó con Morgan? Disfruta los Hunter. No tendrás suerte en Francia. ¿Pero quién eres? ¿Pero qué le pasa? Porque siempre hay alguien que nos odia, tío. Porque siempre hay alguien que tenemos que tener movida con él. No puedo hacer mi business con el fútbol y ya está. Y pierna mala. Y creadora de juego también. Un poquito de pases. Joder, teníamos mucho con ella, ¿eh? Continuamos. ¿Azulado? Hostia, el azulado mola, ¿eh? ¡Lila! Como el Real Valladolid. Ya está. Esto se queda así. Aquí estamos con la nueva sensación de la selección de Estados Unidos. Otra vez el mismo periodista. Este periodista viaja directamente a Manchester, de Manchester, a Los Ángeles y de Los Ángeles a Madrid. Es su trabajo. Sí, estoy intentando no pensar demasiado en ello. Solo quiero centrarme en dar lo mejor para el equipo. ¿Y qué piensa tu hermano Alex de todo esto? Teniendo en cuenta que él aún no ha ido convocado con Inglaterra. En casa de Los Hunter debe de haber competitividad. Pero este periodista está borracho. Tendrá que preguntarle a Alex. Tendrías que preguntarle a él. Para mí que te convoquen para las elecciones de Brasil. ¿Habrás hablado con Alex desde... ¡Que me dejes terminar de hablar! ¿Cómo se está adaptando? Bien, creo. No he podido hablar mucho con él desde que se mudó a España. ¿Qué tal se está adaptando a Madrid? ¿Se encuentra bien con los nuevos compañeros? Pero bueno. Diría que sí. Sí, sí. Ajá, ya no he ido a la primicia. Y para terminar... ¿Qué tal el nuevo conjunto? ¿Qué tiene que ver eso con el fútbol? ¿Cómo voy vestida? Bueno, a los espectadores... Tengo que irme. Bien dicho. ¿Tenemos que seguir todavía con esta? Joder. Messi está de vacaciones ahora mismo y creo que va a estar de vacaciones ya todo lo que queda de año. ¿Creéis que va a volver al Barça Messi? A la Liga. Yo creo sinceramente que se va a ir a Arabia. ¡Madrid, España! ¡Italia! ¡Italia! Yo creo que se va a ir a Arabia, sinceramente. Que está negociando ya el último gran contrato y a tomar por culo. O le paga o acepta cobrar muchísimo menos de lo que cobraba antes en el Barça. O se va a Arabia. Yo creo que se va a Arabia. Que al Barça ya no vuelve. No, se le cayó la maleta. La madre de la Alex. Eres más alta de lo que me imaginaba. Al no ver a Alex en el aeropuerto, pensé que igual le había dicho mal el día. He venido en taxi. Seguro que el tío me ha timado. Ha visto a una guiria y ha dicho, fácil. ¿106 euros? Tranquila. Lo va a pagar él. Adelante. ¡Eh, Friki! Podríamos grabar ese reportaje la próxima semana, después de la entrevista para las noticias. Podríamos hacer las dos cosas a la vez. Me harán las mismas preguntas. Debes conectar con los periodistas. Cada respuesta que les des debe parecer una exclusiva. Esa relación es clave para fortalecer tu marca. Alex. Alex, ¿ni siquiera vas a decirle hola a tu hermana? La pobre chinga no sabía qué hacer. ¡Ay, que estoy reunido con mi corte, coño! Dejen un poquito. Y tú con lo tuyo. Es que ninguno de tus respiros te lo ha exhortado. Alex Birros. Y hay muchas cuáles. Mamá, calma. Los Alex Birros, cuidado, eh. ¿Cómo que? Calma. ¡Señora! O se pone a trabajar, o si vive de mí, respeta mi estilo de vida. Quiero las uñas en el chat ahora diciendo, díselo, rey, grítalo, que lo soporte. O se pone usted a trabajar, por muy madre mía que sea, o si yo estoy reunido con cosas de mi trabajo, ¡se calla la boca, señora! Tienes que saber prioridad. Pues todo esto... Nada es real, Alex. ¿Crees que alguno se quedaría si tu carrera terminara mañana? ¿Ese? ¿O ese? La familia. Para ti antes lo era todo. ¿Te acuerdas? Pero ahora te rodeas de... Parásitos. ¿Cuánto ganas tú, señora? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto traes a casa tú? ¿Otro cero? Pues ya está. Estás siendo un ingenuo. Y no creo que esto te incómoda. Piensa bien lo que vayas a decirme. A la señorita Vilanova me la respetas, eh. Pero ahora fuera coñas, eh. Gilipollas Alex. Gilipollas Alex, por no decir ni hola a su hermana. Y la madre también un poco desubicada, ¿no? Desubicada que al final son cosas de trabajo también, eh. Que esto te puede gustar más o no. Pero son cosas de trabajo y no tiene por qué tampoco ser tan maleducada delante de la gente decir esta gente tal, como depreciándolo, ¿sabes? A mí me da la sensación de que nos van a crear el conflicto entre ser una estrella, una marca y ser un icono a ser una persona familiar que no se muestra mucho y cuidar de la familia. Busquemos algo de comer, mamá. Ese coche entiendo que lo ha pagado la madre, ese coche, ¿no? Porque si no sería un parásito la madre también. Es como si ya no reconociese a mi propio hijo. Es como si ya no reconociese a mi propio hijo. Desde un coche de 100.000 dólares. No me esperaba ver esto cuando cogí el avión en Los Ángeles. Yo no tendría toda esa gente dando vueltas por mi casa. ¿Por qué Alex no se parece más a ti? Al final van a ser amigas. Supongo que solo hace lo que le dicen. Te debo una disculpa. No, es Alex el que debería disculparse. Me ha dejado tirada en el aeropuerto y ahora me ignora. Es culpa suya. No. Yo. Lo siento. Por haberte apartado de Alex. Porque no conociese a su hermana. Poco feo lo que hizo ahí la mamá de Alex, ¿eh? Modo hakimia activado. Dejándolo todo a la madre, ¿eh? Ojo. Están poniendo a parir a todo el mundo en un coche, chicos. Está pasando realmente eso. Ha pillado el padre. Ha pillado Alex. Falta que hable mal del abuelo también ahora. ¿Te gusta el jamón? ¿Cómo? Entrenando con las chicas en el campo del Real Madrid antes de nuestro amistoso en Europa. Gracias, hermanito. ¡Qué malo es Alex! ¡Qué malo es Alex! Que está utilizando sus poderes como jugador del Real Madrid para dejarme entrenar en Valdebebas, chicos. Pero luego no me va a recoger al aeropuerto. La seleccionadora quiere muchas cosas. ¡Que se calle, borracha, hombre! Porque tengo que llamar borracho a alguien siempre. Bueno, ahora voy a poder jugar ya como Alex. O como el malvado Alex. Que descuida a todo el mundo. Jugamos contra Italia, por favor. Por favor. Tenemos que seguir todavía con ella, tío. Joder. 75 de media tiene esta mujer, ¿eh? Toma. Rapinoe. Toma. ¡Boh! ¡Qué golazo! Oye. Oye, tío. Me está gustando más jugar con Kim que con Alex. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué me pasa? No me reconozco. Por nada. Otro gol. Otro gol. Yo he dicho que iba a hacer modo carrera. Y que probablemente íbamos a haber tenido un hijo en cada país que hemos jugado. Otro gol. Joder. Pues nada, el tercero. ¡Qué golazo! La madre que me parió. ¡Qué golazo, eh! Ha entrado por toda la escuadra. Mira. Nerfén a Kim Hunter, por favor. Mira. ¡Pum! El tirito de calidad que nos hemos subido en habilidades. Brutal. Pase con efecto que esté mola y un poquito de tiro con el exterior. Va perfecto así, eh. Si el principal fuese Alex Hunter, sabes, es decir, te priorizan los partidos de él y luego vas complementando con la historia de los otros dos, dices de puta madre. Pero es que obligatoriamente te hacen jugar con Dani y con Kim antes que con Alex. Y aquí estamos ahí tranquilamente en Madrid en nuestra piscinita. Vamos a tener movidas seguro con la representante, con Vilanova, con nuestra madre, con todo Dios. Pero con todo Dios. Así que, chicos, lo vamos dejando por aquí, ¿vale? Suscríbete, dale al like y ten buen día.